hola hola queridos corazones qué tal estáis pues nada ya hemos llegado al último día de los cuartos de baño que como huelen a mí mi casa ya huele a primavera yo la vuestra me imagino que también pero vamos esto es una pasada ya tenemos los baños limpios bueno una cosita para los que me estáis viendo por primera vez mi nombre es carmen y este es un canal en el que puedes ver estilo de vida limpieza y orden sobre todo entonces ahora es el momento de suscribirte y también me puedes seguir por redes sociales instagram facebook tiktok como quieras también dejo contenido extra en esas redes sociales y bueno pues nada no me voy a enrollar muchísimo más ya lo tenemos todo bien limpio como a nosotros nos gusta y hoy qué vamos a hacer pues nada hoy es facilísimo hoy es domingo hoy toca hacer esto rapidito y disfrutar de la familia salir a comer o a lo que queráis si el tiempo lo permite y el kobe también y bueno pues nada hoy lo que vamos a hacer es limpiar los suelos pero en profundidad porque normalmente pues bueno los limpiamos le damos una una pasada o bien muchas con la freona o con la mopa yo casi siempre utilizo la mopa de vapor pero hoy lo que vamos a hacer es limpiar bien los rodapiés si hace falta darle con a mano les damos a mano si necesitáis por ejemplo las que tengáis como yo que el rodapié es de madera pues si tiene alguna rayita o algo con el borrador mágico le podéis dar en un momentito y eso se queda listo y nada y el suelo pues yo que os aconsejo agua caliente jabón el jabón de castilla es fantástico para los suelos pero tanto para los suelos de madera como para los suelos cerámicos o sea es una pasada no sé si habréis investigado dejadme en los comentarios si lo habéis hecho porque ese jabón es increíble y bueno y yo que utilizo la mopa de vapor pues nada con el vapor es suficiente una cosita deciros que la mopa la podéis encontrar en los dejo el link en amazon tengo la tienda aquí en eeuu y la tengo también en españa o sea que si le dais al link podéis encontrarla perfectamente ahí y bueno pues nada vamos a ponernos manos a la obra nos vamos a tomar un cafetito porque hoy nos tomamos un cafetito y nos ponemos manos a la obra corazones y un cambio daleyyy y otra que suelos항es en el cielo el agro en la boca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!